Esa actividad consiste en una feria de logros, es decir, que los años de cuarto y quinto presentaron el producto final en una materia en específico. Por ejemplo, cuarto año presentaron los emprendimientos de la materia de emprendimiento en los cuales podemos ver diferentes productos, tanto productos terminados, servicios y ventas. Quinto año fusionaron dos materias, la materia de gestión de servicios y la materia de sistemas estratégicos de información, donde relacionaron los conocimientos que están tanto para el área de servicios como los de desarrollo de sus propias aplicaciones para poder elaborar algún proceso de ingeniería industrial. Aplicado lo que es la ingeniería industrial, vimos diferentes procesos como en las materias pasadas que hemos visto, por ejemplo, lo que está en la contabilidad, ya que calculamos lo que son los costos tanto de la materia prima, manos de obra e incluso los costos fijos en donde podemos localizar lo que es el alquiler de local, el agua, la electricidad, etc. Y esto en base a emprendimientos basados que nos hemos cumplido como competencia. Además, también hemos visto parte de la física, ya que calculamos la cantidad de volumen, la temperatura, etc. Y eso es básicamente lo que hemos visto tanto para la ingeniería industrial en lo pasado. Bueno, pues el proyecto en el cual nosotros trabajamos este día, el proyecto que presentamos es un proyecto relacionado a bases de datos y es un proyecto integrador entre las materias de gestión de servicios y sistemas estratégicos de información. ¿De qué forma nos sirve esto? Pues relacionar estas dos materias, estas dos asignaturas para poder manejar los datos, poder tenerlos en bases de datos, tener un control de estos y la forma eficiente de gestionar estos datos para sacar el máximo provecho, ya sea en la industria o la empresa de servicios que nos interese.